Como dice el dicho, 10 años contigo El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, mi tocayo también, Guillermo Losma, ¿cómo estás? Así es amigo, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar otra vez con ustedes Ay, qué bueno, estamos muy contentos de tenerte en este capítulo En todos los que vienes, pero en este capítulo en especial Porque la temática está bien padre, bien divertida Y es un tema muy interesante Platícanos acerca de este personaje y este capítulo Un tema muy interesante y muy actualizado sobre todo Eso es lo padre Que bueno, ahorita estamos tocando un tema muy fuerte e importante Que es el feminismo, en todo su esplendor Todo tanto derechos de la mujer Como también, evidentemente, dar las mismas oportunidades Tanto de trabajo como en ciertos puestos, etcétera Entonces, creo que es interesante porque en este capítulo Justamente se ve como en una universidad siempre se ha dado ciertos puestos Sobre todo dándoles mayor importancia a... Bueno, más bien dándoles como más este... ¿Cómo se le podrá decir la palabra? Sí, lo estamos buscando Más como... Que siempre es para los hombres Exacto, o sea, sí Entonces, bueno, en este capítulo justamente se da a entender O nos dan a entender como a nosotros como actores y al público Que justamente una mujer Más bien, no tiene nada que ver el género Para tener buenas propuestas Y para ser alguien interesante Y para poder aportar a la comunidad O en este caso a la sociedad de alumnos Tenemos temas interesantes Y que ayuden mucho más a la comunidad Que a lo mejor fiestas Que es lo que propone el hombre siempre Exacto O... No sé, este... En el ejemplo aquí, en el capítulo También dice que les va a proponer Poner una alberca, etcétera Cosas más superficiales, ¿no? Y a veces nos damos cuenta de que la seguridad Es algo fundamental que muchas veces no tenemos en cuenta Es más o menos como un concurso entre popularidad Y pues a lo mejor buenas propuestas Exacto, exacto O sea, es tal cual la eficiencia en muchos temas Como por ejemplo seguridad a la mujer Contra... Una alberca Una alberca O una fiesta O una fiesta, este... Un... No sé Grabaciones Este... Viajes Entonces te das cuenta como poner prioridades, ¿no? Ah, que de repente nos cuesta como trabajo Diferenciar entre qué necesitamos Y qué queremos Exacto Es eso, es eso, tal cual Oye, a ver, ¿qué tips nos darías Para hacer un poquito la diferencia En nuestras vidas diarias La diferencia entre qué es lo que necesitas Y qué es lo que quieres ¿Cómo sabes qué cosa es cuál? Híjole, es que es complicado Porque yo creo que a final de cuentas Muchas veces Lamentablemente, pero cierto Muchas veces como no nos ha pasado A veces tanto de cerca Lo que está sucediendo Creemos que nunca nos va a pasar Creemos que nunca le va a pasar A alguna persona querida O alguna persona cercana a nosotros Entonces creo que muchas veces Erróneamente decidimos Por lo otro Por lo que nos satisfaga a nosotros Por necesidades de nosotros Decir, ¿sabes qué? Yo prefiero un viaje de graduación A lo mejor a que todas las mujeres Se vayan seguras en un camión a su casa ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no lo vivimos Entonces decimos Bueno, pues no me toca a mí Entonces mejor yo voy a votar Por algo que me convenga a mí Como hombre Y creo que muchas veces No pensamos en los demás Y no tenemos esa empatía Que deberíamos de tener Y decir, ok, ¿qué se necesita? ¿O qué es más seguro? ¿O qué es más? Pues sí ¿Qué conviene más a la sociedad? En lugar de ver por ti mismo ¿Me explico? Que de repente ciertos sectores De la población Que son pues beneficiados De cierta manera O que tienen como un tipo De vida un poquito más elevada ¿No ven esto en la parte Como la parte de las personas Que a lo mejor la tienen Un poquito más difícil? Creo que es una analogía Este capítulo con la sociedad Está muy cañón Sí, está interesante Está interesante porque Como te digo Es ver más allá Creo que muchos Incluyéndome No hemos sido capaces De ver la dimensión De Pues de la problemática Que estamos viviendo ahorita Con las mujeres Y con el tema del feminismo Entonces es interesante Verlo desde otros ámbitos Verlo desde universidades también Cómo lo sufren en escuelas Cómo lo sufren Sociedades como las madres La seguridad O sea, son muchos temas Que a lo mejor No hemos sido capaces De visualizar Por estar en nuestro egocentrismo Y en ver por nosotros mismos Nada más es eso Es hacer conciencia a la sociedad De que nos necesitan más De lo que queremos Exacto Hay que hacer conciencia Hay que visualizar Y qué mejor que exponiéndolo En un capítulo del dicho Así es Creo que es una muy buena Plataforma para hacer Conciencia en la gente Familia bonita del dicho Pues muchas gracias Por ver este capítulo Esperamos que les sea de ayuda Que sea interesante de ver Y que les aporte algo ¿No Guillermo? Les va a gustar Les va a gustar mucho Y se van a sentir muy identificados Mucha gente Guillermo, muchas gracias Por estar aquí Gracias a ti amigo Familia del dicho Recuerden que aquí En Como dice el dicho Cumplimos 10 años Gracias Gracias a ti